Una vez me dijeron que he escrito esta Me enamoré de ti Junto a ti permaneceré Qué loco fui Me enamoré de ti Como el río va A morir al mar Siempre ha sido así Hasta la eternidad Ven aquí Que mi vida a ti Dedicaré Me enamoré de ti Como el río va A morir al mar Siempre ha sido así Hasta la eternidad Ven aquí Que mi vida a ti Dedicaré Me enamoré de ti Que loco fui Me enamoré de ti Subtitulado por Jnkoil Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.